Hola crack sean bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. La prensa peruana hace una predicción del grupo C del mundial de fútbol Qatar 2022 y dice que ve a Argentina y México pasando la fase de grupos, pero dice que México pasará primero en el grupo y segundo pasará a Argentina. No le ve posibilidad a Arabia ni Polonia. Desde su mundial del 86 es la única selección del mundo junto a Brasil que ha pasado de fase de grupos. Veamos su predicción. Sí, en este grupo están bastante sobrados ya los argentinos en las redes sociales, los partidos no se ganan con la boca. Cierto que aquí pueden haber sorpresas, la verdad Argentina tiene un equipazo, es de los favoritos para ganar la copa, pero no sé si tengan el primer lugar fijo. Desde su mundial todo puede pasar. Aquí sacó de la pelea a Arabia Saudita, no tiene chances, para mí está entre Argentina, México y Polonia. Y México desde su mundial en el 86 es la única selección del mundo solo junto a Brasil que siempre ha pasado de fase. Ninguna otra selección del mundo lo ha conseguido. Además desde 1998 ha ganado todos sus partidos iniciales, solo empató una vez contra Sudáfrica en 2010 en la inauguración de su mundial, pero su desempeño en fases de grupo siempre es bastante buena, especialmente al iniciar el partido. Solo en la eliminatoria pasada le ganó Alemania en su debut y en los dos últimos partidos en mundiales entre México y Argentina, en los 90 minutos siempre terminaron de empatados. Argentina para mí la verdad es más equipo que México, lo tengo claro, pero un empate no sería un resultado para nada extraño. Polonia es una buena selección, tiene uno de los mejores delanteros del mundo, pero como equipo no me cierra, no termina de ser redondo. Y aquí para mí hay sorpresa, creo que Argentina y México empatan en el partido inaugural y luego por diferencia de goles, México le mete más goles a las auditas. Van a terminar quedándose con el primer lugar y Argentina se queda con la segunda ubicación. Bueno crack, hasta aquí las noticias, no te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta luego.